Bueno, Silvia Bronchalo ha estado, cambiando un poco de tema, ha estado visitando a su hijo Daniel rigurosamente, quitando aquella semana que fue Rodolfo Sancho con García Monte y bueno, como que ha desaparecido un poco, no se sabe el paradero de ella. ¿Tienes información al respecto? ¿Sabes dónde está? ¿Si está en Madrid, si está en España, si está en Tailandia? Ella no vive en Madrid, ella vive en el norte. Yo por lo que sé, por los compañeros que siguen allí, ella estuvo el primer mes yendo todos los días a visitar a su hijo hasta que fue Rodolfo, que no han coincidido nunca, eso evidencia que la relación entre los dos no debe ser muy buena y luego no se le ha vuelto a ver por allí. Supongo que, claro, esta mujer tendrá su vida y ahora tendrá que reorganizarla y con Rodolfo se irán poniendo de acuerdo en ahora vas tú, ahora voy yo, ahora va el primo, ahora va el amigo, incluso... Pero es que, claro, el hermetismo que han tenido todos, en este caso del lado Sancho, ha sido brutal. O sea, ha sido imposible sacarle una declaración a madre, al padre, pero no solo a ellos, a amigos, a tíos, a primos... O sea, nadie habla. Nadie habla. Incluso amigos de padres, hay un respeto absoluto. Yo creo que esto les ha venido a todos muy grande, muy duro y todos tienen un respeto muy grande por la familia de Daniel. Y nadie quiere comentar absolutamente nada. O sea, se ha dicho muy poco y se sabe muy poco sobre cómo es Daniel, sobre cómo ha sido el pasado de Daniel, sobre cómo está viviendo la familia ahora. Entonces, supongo que Silvia se está organizando su vida y ahora estará planeando qué temporadas puedo pasar en Tailandia, qué temporadas no. Hay mucha gente que se somete a este tipo de... que le pasa esto, que de repente tu hijo mata a alguien en Tailandia y tienes que organizar la vida de nuevo. Y a lo mejor, yo que sé, a lo mejor está planeando dejar su vida aquí e irse a Tailandia, pero no lo sabemos. Esto es solo cuando la veamos allí de nuevo. Claro, precisamente eso es lo que nos ha enganchado, ¿no? Como bien decía al principio de la grabación. Al final lo que nos ha enganchado precisamente es eso, ¿no? El hecho de una persona tan respetada, ¿no? Como Rodolfo Sancho, como incluso su padre, ¿no? Sancho Gracia, claro, nos impactó porque ni siquiera conocíamos la asistencia, o al menos yo no conocí la asistencia de ese hijo, ¿no? De Daniel Sancho, pues porque su vida se había... O sea, no era una vida que tuviera muy pública, sino sabíamos que estaba casado, que tal, que cual, que... Pero que tampoco sabíamos mucho de su vida, pues porque se había enfocado en su trabajo, no era una persona que estuviera, digamos, en la portada de la prensa del corazón. Y claro, nos impactó una persona tan formal y ver de repente que el nieto de Sancho Gracia o el hijo de Rodolfo Sancho, ostras, hubiera cometido eso y claro, no. De hecho, todo el mundo, yo tengo amigos en común con Rodolfo y hablan maravillas de él y en la profesión, todo el mundo que ha coincidido con él en rodajes o en, yo qué sé, las maquilladoras, todo el mundo habla maravillas de Rodolfo Sancho. Y ya te digo, precisamente será por eso, porque se les quiere mucho que nadie se atreve a opinar de esto y nadie quiere entrar ahí. Y es verdad que creo que Rodolfo ha estado muy desafortunado en su visita, en sus visitas a Tailandia, pero eso muestra probablemente que le ha sobrepasado todo esto y que no es fácil llevar de... En la espalda, pues eso, que de repente tú que has tenido una vida intachable, profesional y con el trato con los medios y todo, de repente seguramente se ha visto sobrepasado por tener mil cámaras pendientes de ti desde que medio verano hasta ahora y de todos tus pasos. Se ha sentido acosado y aparte del dolor de un padre de ver que tu hijo de repente hace esto, echa su vida por alto, ha acabado con la vida de otra persona, que es lo más terrible y encima, como consecuencia colateral, pues es una cruz que tendrán que llevar los padres del presunto asesino para siempre también, claro. Claro, por vida.